¡Vamos viejito! ¡Vamos viejito! ¡Esa! ¡Bravo! ¡Vamos! Bueno, el último nos jodimos más. Bueno, ese es... ¡Ah, ese es para casarse! Que Dios los bendiga a los dos. Que Dios los propere en salud. Mucha abundancia en salud. Para todos. Amén. ¡Vamos viejo! ¡Vamos! 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 Bueno, que sea con salud, con felicidad... ¡Oh, salud! ¡Gracias! ¡Gracias! Resperidad. ¡Salud del rejito! ¡Vale! ¡Para! ¡Eeeeh! Vijo, mi hermano querido, muchas felicidades viejito, te lo merece papá, grande viejo. No, 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 no.